Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 5 de la Vuelta a España 2023. Teníamos otra etapa plana, a priori para los hombres rápidos, sin grandes complicaciones y era tan claro que era para los hombres rápidos que incluso no hemos tenido fuga en gran parte del día. Al final se ha habido una fuga de un solo corredor pero totalmente controlado por el pelotón y en el final hemos vivido ese sprint que la verdad ha tenido un punto de sorpresa que ahora vamos a comentar. Por lo demás todo preparado para que los favoritos a la clasificación general tuvieran entre comillas un día tranquilo y sobre todo evitar caídas porque en etapas de este estilo siempre vemos que hay algunas caídas que en muchos casos pueden afectar a algunos de los favoritos así que lo principal evitar caídas había viento en contra según la previsión así que a priori el tema de abanicos no era algo que se pudiera producir en la etapa del día de hoy. Aquí tenéis el perfil de la etapa si os fijáis solo había un puerto, el final totalmente plano, no había grandes complicaciones y además el final siempre picando ligeramente para abajo lo que hacía que la velocidad pues fuera a ser un poco más alta de lo habitual, de lo que es normal. Así que estábamos todos esperando a lo que pasaba en el día de hoy como hemos dicho un hombre en fuga, el ciclista del Burgos que era Fagundes también se le unió en la parte final Sepúlveda que lo intentó e incluso tuvieron un tiempo los dos juntos pero en la parte final los tenía el pelotón totalmente controlados velocidad en el final, muchísimas rotondas nuevamente en el final hasta que llegábamos a la parte final para ese sprint los favoritos evitaban caídas y veíamos un sprint donde el Alpecin lanzaba a Groff y se metía Filippo Gana en el sprint que a mí me sorprendía verlo en las primeras posiciones pero es que además hacía un sprint espectacular a punto de adelantar a Groff le ha faltado unos pocos metros pero Groff con ese gran lanzamiento del equipo haciendo el sprint por dentro conseguía su segunda victoria, segundo para Filippo Gana y tercero para Van Gestel como hemos dicho entre los favoritos día tranquilo pero había un sprint bonificado los sprint bonificados que son de 6 segundos, 4 segundos y el tercero 2 segundos y Evenepoel también ganaba ese sprint cogía esos 6 segundos de bonificación que ahora los tenemos que poner en esa clasificación general que ahora os voy a enseñar todas las clasificaciones primero la clasificación de la etapa, cómo ha quedado el día de hoy como ya hemos dicho con Groff, Gana, Van Gestel, Dainese, Askey, Teuns, González, Sov, Ezquerra y en décimo lugar Drieschner todos llegaban, todos los favoritos en el mismo tiempo y así está la general ahora con Evenepoel Enric Mas a 11, Lenny Martínez 17, Vingegaard 37, Blasov 39 al igual que Huidebrox Roglic 43, 44 Juan Ayuso, Marsoler 48 al igual que décimo Almeida y aquí os pongo también el top 20 por si queréis ver esas diferencias todas las demás posiciones clasificación de los puntos, Groff es todavía más líder ya doblando en puntos casi a Vendrame la clasificación de la montaña para Sepúlveda ella suma un total de 21 puntos también doblando al segundo clasificado que es Renko Benepoel líder de la clasificación de los jóvenes, él mismo y Lenny Martínez que es el que lo va a vestir porque está en segundo lugar y la clasificación por equipos Jumbo a 5 segundos UAE y a 32 el Bora mañana tenemos una etapa interesante nuevamente para la general con un final en alto con el observatorio astrofísico de Javalambre rampas duras, un puerto final bastante duro que seguro que vemos ataques, movimientos e intentos entre los favoritos aunque aún todavía tienen todos muchísima fuerza y esas diferencias que se producen en la segunda y la tercera semana es muy raro verlo en esta primera semana pero quién sabe, vamos a ver cuál es la estrategia tanto del Quick Step como también del Jumbo la etapa número 7 que será una nueva oportunidad para los hombres rápidos y etapa 8 y 9 de media montaña y que también los favoritos tienen que hacer cosas interesantes, la etapa 8 con ese final, puerto de primera y bajada y la etapa 9 final puerto de segunda categoría pero con unos kilómetros finales muy duros donde también seguro que hay ataques y algunas diferencias esto es lo que vamos a tener en la primera semana si queréis ver el resto del recorrido ahí arriba os lo dejo para que le echéis un vistazo a ese vídeo del recorrido de la Vuelta a España 2023 muchísimas gracias por estar ahí mañana volvemos viendo qué ha pasado en esa gran etapa de montaña muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo